Y al final hubo erupción en la Cumbre Vieja. 25.000 seísmos sacudieron la palma durante ocho días y elevaron la isla 15 centímetros cuando a las 15 horas y 13 minutos del domingo el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino. Primero una fuerte explosión generó una columna de cenizas a la que pronto siguieron borbotones de lava elevándose decenas de metros sobre el suelo desde varias bocas eructivas hasta ocho. Alineadas en dos fisuras han contado los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán. Cuando estalló en el municipio de El Paso las evacuaciones ya habían comenzado allí, en Mazo, en los llanos de Aridane y en Fuencaliente. Hasta el momento son 5.000 los evacuados. Las coladas de lava a 1.075 grados centígrados de temperatura avanzan lentas pero imparables a 700 metros por hora. El proceso sísmico en la isla era seguido por el Involcán y el Instituto Geográfico Nacional aunque esto no les permitía predecir dónde ni cuándo iba a estallar o incluso si la reactivación podría llegar a pararse como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Según informa el Involcán, entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma alimentan al nuevo volcán. Ume, Cruz Roja y varios cabildos han enviado personal de refuerzo para ayudar al despliegue de protección civil. Desde el Rey hasta los portavoces de los principales partidos se han puesto en contacto con el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres para expresarle su solidaridad y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su viaje a Nueva York para trasladarse a Canarias.